Bueno, mi nombre es Ladislao Rodríguez, yo vivo aquí mismo en Chichica, Chichica Centro. A mí siempre me ha gustado trabajar, mi experiencia como agricultor pues se debe a mi papá que nos enseñó a trabajar y por lo menos me gusta, yo empecé a trabajar en la agricultura en lleno desde poco tiempo porque realmente yo no estaba en casa, yo estaba en otro lado, pero ahora que yo llegué a la casa yo empecé a trabajar en la agricultura, por lo menos me gusta sembrar el maíz, el poroto, el frío de rojo, son los rubros que yo más siembro y por ahí después la yuca, el ñampí, casi que de todo yo siembro así para tener pues para abastecer la alimentación pues del hogar. Bueno, mi nombre es Atanasio Camarena, soy de aquí de Chichica y empecé a cultivar hace ocho años. Otro años. Ajá, esto. Lo que es agricultura, lo que es hortaliza y también lo que es producto de granos básicos. Ajá. Ajá. Bueno, mi nombre es Lazaro Rodríguez, soy de aquí de Chichica. Tengo varios tiempos de estar cultivando en mi finca, en mi finca hago varios cultivos. Hago cultivos de plátano, guandú, yuca, ñame, ñampíe, poroto, maíz y frijol chiricano. Bueno, el tiempo que me coge de aquí de la vivienda a la finca es de un aproximado de 25 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!